¿Cuál es la canción que a ustedes hoy en día le han dado...? En Dominicana se dice, ¿cuál es la canción que te ha dado de comer? Para el grupo Miranda, ¿cuál ha sido la canción que sin duda alguna ha sido el éxito y que hasta hoy en día quizás siguen facturando por esa canción? ¿Hay una canción? ¿La hay? Sí, no sé, tuvimos... Lo que pasa es que cada disco tuvo sus canciones que nos fueron abriendo en diferentes partes. El primer disco, la canción Iman, fue importante para nosotros para empezar a tocar por los bares de acá. Y ya ahí comíamos porque nos daban sanguchitos. Cuando terminábamos los recitales nos daban un vinito. Así que si es por dar de comer, desde la primera canción ya algo picoteamos. No, y en los momentos de éxito y de mucho público, por ahí no comíamos tanto porque teníamos que estar más flaquitos y esas cosas. Así que no coincide. Hay muchas canciones. O sea, con el dinero no compramos comida.